Todo el mundo en el centro de la pizza Han pasado 20 años y no te puedo Tu recuerdo aún lo llevo cada día más y más Llegó el sonido o limpia Llegó el impactante sonido o limpia Gerónimo López, sonido gozo Digo Pelegunza, la cumbia de 20 años Tu recuerdo aún no llego un día Discos Breya Cariño, grande idea Publicidad desde Ecker, San Pedro del Rosal Y aquellos besos, aún se volarán jamás Pequeños chicos en silencio Habla que te veo Y al marco me corto Y a mi corazón La cumbia ¡Órale! Llora, llora, llora corazón Llora corazón Llora, llora amor Así se llama Llora, llora, llora corazón Para toda la gente enamorada Para todas las chicas guapas ¿Quién se acompaña? Llora, llora, llora por su amor Llora, llora, llora Sonido Olimpia Llora, llora De regreso el impactante De regreso el impactante San Pedro del Rosal Olimpia 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 Producción del 2018 Voy a la manera Olimpia Olimpia El futuro de la cumbia Amigos, soy Juan Toda mi gente De Indianapolis De Sinapé Toda mi gente De la Neda Americana Sonido de Skyler Mauricio Hernández Líker La Voz De Sinipio Olimpia Han pasado veinte años Y mis ganas Discos Hernández Y el de PEC México Unta no unta Que no sanaran jamás Y aunque va Hasta allá se ven En los discos Del sonido Olimpia Que no tengan más Yo te seguiré queriendo Por toda la eternidad Llora, llora, llora Corazón ¿Cómo se llama? Llora, llora Con su amor Llora, llora Llora, llora Corazón Llora, llora Llora De dolor Llora, llora Llora No, no, no Llora, llora Ah, que suene La cumbia romántica Corazón Llora, llora Por sonido Olimpia Llora, llora Llora, llora Corazón Llora, llora Llora Por su amor Y un chamaco El famoso Miki La corazón Hasta el mayor Llora, llora Llora Hasta allá se escucha Sonido Olimpia Llora, llora Corazón Sonido Olimpia Por su amor El famoso Miki Corazón Llora, llora Dice Daniel El Brandon Los Miki El impastante De los sonidos Ángel Yaceli El próximo Miki El próximo Miki El próximo Miki Gracias por ver el video